Hey yo predicador, romantic selling the world, hey baby, regresa conmigo, te necesito Son tantas noches en que yo me la paso, pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti, donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Me ves la niña linda que yo te quiero abrazar, me vuelves niña hermosa bien que te quiero besar Regálame un instante, quiero volver a soñar, viendo estas hojitas que me hacen suspirar Eres la dueña de mi sueño y fantasía, eres el lucero, ilumina mi vida Eres la inspiración dentro de esta poesía, y si yo no podría cantar Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Nadie como tú